La compra de cubiertas para patrulleros de policía, móviles de servicio penitenciario y toda la flota del Ministerio. Son más de 2.500 cubiertas y una inversión total que va a rondar los 470 millones de pesos que se suma a todas las que se vienen haciendo para mantener la flota en condiciones. Implica tener operativa toda la flota, se le suma la compra de repuestos que se hizo a principio de año, la compra de móviles y demás, más presencia policial en la calle y la flota en condiciones de poder salir a la calle. Nos pone muy contentos la cantidad de oferentes que tuvimos de todo el país, más de 11 oferentes, lo cual es bastante raro y se terminan adjudicando a 4 de la provincia, de afuera, de Viedma, así que eso es un punto a destacar. El procedimiento de rutina es, ahora se hizo la prejudicación, hay dos pequeños pasos, se firma la resolución definitiva y se comunica la adjudicación a los proveedores que resultan adjudicados para que ya empiecen a entregar. A partir de ahí tienen 5 días para entregar el 40% de cada renglón y después tienen 60 días más para completar la entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!